Con música, artesanía y danza se llevó a cabo el quinto día del aniversario de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Al conmemorarse sus 25 años de vida institucional, varios eventos se desarrollaron durante el fin de semana. Hemos realizado esta Feria Artesanal de Integración Cultural con algunas extensiones culturales que han llegado de las diferentes comunidades. Están acá las extensiones culturales de Araguno, de Yutsu Waita que pertenece a la parroquia Teniente Hugo Ortiz, de Canelos, del Triunfo, de Pomona. Y esto le da pues una nueva vistosidad de lo que significa la convivencia diaria en cada una de las comunidades indígenas que tiene la provincia de Pastaza. Este lunes se desarrolló la Feria Artesanal de Integración Cultural, en donde varias delegaciones de los diversos pueblos amazónicos pusieron en escena la destreza artesanal desarrollada con sus manos. Yo hago pinches de plumitas, de muños y los aretes que están aquí, yo mismo he hecho, no, no se demora eso, eso es un rato, es casi unos media hora que un parcito se hace. Tres artesanales como caguas, lanzas, trajes típicos y cuchares, solo con lo que son pepas, todo eso para decorar nuestros trajes. Tres artesanales como caguas, artesanales como caguas, típicos, así que se viene el concurso, queremos invitarles a que las citas, toda la gente que se encuentra aquí. Tres artesanales como caguas, pero nosotros vendemos los domingos en el mercado de los platanos, ahí vendemos más, y ahí cuando hay invitaciones a Quito, a Riobamba, hacia Guayaquil, ahí nos vamos con artesanías. Este martes concluye la actividad cultural al cumplirse los 25 años de vida de la Casa de la Cultura en donde se desarrollará la sesión solemne, además de brindar un justo homenaje al símbolo de la música del pueblo de Pastaza, Bayron Caicedo 12 de junio que cumplimos ya los 25 años de vida institucional, está previsto a las 11 y media la sesión solemne conmorativa en donde vamos a hacer un reconocimiento público a uno de los artistas de mayor proyección internacional como es Bayron Caicedo, el duro del Ecuador Varios días de intensa actividad que contó con la presencia modesta de cantidad de público asistente a los eventos Un poquito más de difusión y promoción, conocemos de que no es un día feriado, no es un día de fiesta provincial ni local es una festividad de una institución cultural y entonces la gente a veces está en sus ocupaciones, en sus trabajos y nosotros justificamos, pero creo que la mayoría de eventos ha concurrido, aunque no un ciento por ciento pero ha habido presencia de público Robinson Rodríguez, Sonovisión, es noticia